¿Cómo están Cracks? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares al inicio del día. Esto dijo Cristiano Ronaldo al ser preguntado sobre este gesto hacia la grada del Wanda. ¿Qué has hecho a la grada? Aprendes. ¿Aprendes? Tienes que aprender. ¿Qué te ha parecido el recibimiento hoy? El recibimiento soy. Es el debut soñado, el poder tener minutos en la Champions y hacerlo de esta manera con un gol. Estoy orgulloso por haber tenido minutos y por haber ayudado al equipo en un partido que para mí tenía un marcador injusto. Estoy muy motivado. Declaró Héctor Herrera luego de debutar con gol como colchonero. Petya Miljatovic, ex directivo y ex jugador del Real Madrid, cuestionó la capacidad de Zinedine Zidane. Hay que estar preocupado y hay que buscar las soluciones, pero de momento no veo a Zidane tan capacitado de buscar alguna solución y que el equipo mejore, porque tiene que mejorar en todos los sentidos, dijo. Según Mundo Deportivo, el Barça sigue desde el Mundial Sub-20 a Erling Haaland, quien marcó 9 goles en un partido y debutó con hat-trick en la Champions. Junior Firpo se perfila para ser el sustituto de Jordi Alba mientras esté de baja. El lateral solamente ha jugado 9 minutos en lo que va de la temporada. Mauricio Sarri fue quien rechazó el regreso de Dani Alves a la Juventus, pues no le gusta ni su personalidad ni su estilo de juego, publicó Calcio Mercato. France Football ha creado el Balón de Oro para Porteros, que se entregará a partir de este año. El nombre de este premio será Leptyashin en homenaje al histórico portero ruso. Uli Hoeneß, presidente del Bayern Múnich, se unió a la polémica que existe por la portería de Alemania. No soportaremos en el futuro que nuestros jugadores estén afectados. Ter Stegen es un muy buen portero, pero Manuel Neuer es mucho mejor y tiene más experiencia. Puede jugar mientras esté sano. Siempre será el mejor, aseguró. Medios en Inglaterra aseguran que el Manchester United quiere fichar a Jadon Sancho para la próxima temporada. Oliver Giroud podría dejar al Chelsea para convertirse en jugador del Inter de Milán a partir de este mercado de invierno, publica The Sun. Irán permitirá que las mujeres entren a los partidos de su selección, esto tras más de 40 años de prohibición. Es todo en Titularis. Para más noticias, espera el segundo video del día con lo mejor del fútbol. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.